El Hotel Maspelegri ofrece piscina al aire libre de 25 metros, servicio de alquiler de bicicletas, sauna y gimnasio. Además, hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones incluyen baño privado con bañera o ducha. También tienen toallas de piscina, toallas de baño, artículos de aseo y secador de pelo ecológico. El Hotel Maspelegri es un hotel para no fumadores. El hotel alberga un salón compartido y un comedor común. Asimismo, dispone de aparcamiento privado, bicicletas y consigna de equipaje. Todos servicios gratuitos. En los alrededores se pueden practicar actividades al aire libre, como ciclismo, equitación y ciclismo de montaña. El Hotel Maspelegri está entre Besano y Bangoles. Las playas de la Costa Brava se encuentran a 40 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Girona Costa Brava, situado a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.